Por eso es que no le ponen más la colita, porque ya personas han salido aún condenadas a cadena perpetua. En una persona joven funciona, o sea, le va bien. Cadena perpetua es un término diferente a cárcel de por vida, porque cárcel de por vida significa que hasta que se muere. Y cadena perpetua, el término es completamente diferente, aunque lo confundimos a veces y lo mencionamos de igual manera, pero no es correcto, es algo diferente. La cadena perpetua a la cárcel de por vida no es lo mismo. Sí, en Estados Unidos es diferente porque cuenta el día y noche, ¿verdad? Sí, y hasta el buen comportamiento. Sí, le bajan. Allá hay universidades adentro de las cárceles. Usted puede ser graduarse, graduarse dentro de la universidad. Entonces, todos esos comportamientos también le van bajando en su récord. O su papel puede ser diferente. Si es un profesional, lo ponen a dar clases. Hay colegio, hay universidad adentro. O sea, la labor del reo es según su capacidad y su profesión que también tenga. Ahí se cumple la verdadera reinserción que no pasa en los centros penales como los nuestros en la región. Ahí se cumple porque ellos van a la universidad, ellos se hacen profesionales, sacan carreras universitarias y se aprovecha el tiempo. Pero en este caso ya prácticamente todo está dicho, se le condenará o se le sentenciará a una cadena perpetua, más 30 años a lo más que ya ha dado a conocer el juez con la interpretación de las primeras párrafos, las primeras líneas que ya se están dando en la audiencia. Bueno, hay un nuevo comentario que ha hecho el señor Igner City Press y el juez Kevin Castell ha dicho, ¿es esto diferente de lo que está en su carta? Y Joe dijo, hay algunos temas que no están ahí. ¿Por qué lo retuviste? Le preguntó el juez Kevin Castell en referencia a la carta. Y respondió el exmandatario, quiero que sepas, Giovanni Fuentes Ramírez dijo que no me conocía, no lo conozco. En su teléfono no usamos, no sabemos a qué se refería, si era WhatsApp o algo. Pero dice Giovanni Fuentes Ramírez dijo que no me conocía, no lo conozco. Y el juez le preguntó si esto era diferente de lo que está en su carta. Y nos imaginamos que es el testimonio que él presentó durante el juicio. Y Juan Orlando dice, hay algunos temas que no están ahí. ¿Por qué lo retuviste? Le preguntó el juez. Quiero que sepas, Giovanni Fuentes Ramírez dijo que no me conocía, no lo conozco. En su teléfono no usamos WhatsApp, no sabemos a qué se refiere. Pero el juez sigue preguntándole al abogado Juan Orlando Hernández sobre la carta que quiere leer. Pero le está permitiendo que haya un debate. Le pregunta el juez, el juez lo que le pregunta si es lo mismo que ya le envió. Recuerda que el viernes enviaron cartas, tanto doña Ana, Juan Orlando y Renato Estetville. Entonces le pregunta si tiene algún nuevo elemento, la carta que hoy quiere leer. O es la misma que ya le envió porque él ya tiene conocimiento de ella. Entonces él le dice que tiene nuevos elementos. Sí, le dice que hay temas que no están ahí. Que no están ahí en esa carta. Y por esa razón es que lo más probable el juez acepte, ¿verdad? Probablemente acepte que... El debate es ese ahorita. Sí, el debate es ese. Es el debate ahorita, de si lo deja o no, pero... Y nos imaginamos cómo se sienten aquí políticos que tienen miedo a ser mencionados. Sí, o afirma que en su carta se amplían nuevos elementos no mencionados durante el juicio. Y recuerda que también uno de los alegatos del expresidente es que en el acuerdo acordado, en el acto acordado por Honduras no tienen una ley de extradición, hay algunos renglones que se deben cumplir para que se cumpla, valga la repetición, la extradición. Entonces parte de lo que está manifestando el abogado Juan Orlando Hernández a través de su abogado es que no se cumplió el procedimiento mínimo que manda el acto acordado para que en el caso del señor Juan Orlando Hernández se haya cumplido la extradición. Esos son parte de los argumentos. Bueno, según los que le dan seguimiento a todo este trámite de toda esta sentencia, Carolina, Alex y Cecia ya anunció prácticamente el juez Castel que es lo que va a dar como sentencia. Una cadena perpetua y 30 años más. Como ya explico, Alex, porque una persona con una cadena perpetua llega hasta 40 años. Cuando le aplican a una persona dos cadenas perpetuas son 80 años. Correcto. Son 80 años que pueden ser que ahí en los Estados Unidos 80 años son 40 años. Y alguien que tenga de 30 años. Sí, sale. Sale a sus 60 años, 50. Por eso le ponen 30 años más. Más, 30. Después de cumplir la condena. Sí, y luego multas extremas. Sí, correcto. Para que la persona nunca pueda salir porque no tiene el dinero. Puede obtener la libertad, pero si no tiene el dinero no sale. Y en este caso la multa de él es bastante grande. 25 millones de dólares. Y es como resarcir el daño provocado. Y que 15.5 billones de dólares serían en bienes, en inmuebles y todo lo que él habría obtenido mediante la actividad ilícita en el narcotráfico según la fiscalía. Que la mayor parte de los bienes aquí en nuestro país ya fueron, ya están en propiedad de los AVI. Entonces habrá que ver si lo que pide ahora es ya vía juzgado de privación de dominio, que esto pase y regresarse al daño que está pidiendo el señor Kevin Castro. Aunque hay una ley, dicen que con los bienes extranjeros ellos no pueden, quien los obtiene es la autoridad aquí, no ellos. Sí, por eso eso es una recomendación. Es una recomendación, pero sí hay tratados internacionales de cooperación y el daño no es que se los va a quitar y el dinero va para Estados Unidos. No, eso es un dinero que queda aquí en el Estado. Bueno, hay más de 18.000 personas conectadas en Facebook que están pendientes de esta audiencia de sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En YouTube, en YouTube, ¿verdad? Sí, más de 18.000 en YouTube. Y también queremos agradecer a todas las personas, a 2.500 personas que están conectadas en Facebook, que nos están viendo en este momento a través de la red social. Más de 20.000 personas solo en estas dos plataformas de YouTube y Facebook, casi 21.000. Bueno, queremos aprovechar el tiempo porque son las 9 de la mañana con 58 minutos. Solo repetimos a la 1, la escuché a la 1 y media de la tarde, van a estar filmando. A la 1, a la 1, don Eduardo. Sí, de 1 a 2.30. Va a estar aquí David Soazo. Va a estar aquí Muma Bernardes, también, ya le digo. David Soazo. Sí, van a estar todos los hermanos Catrachos. David Soazo, Muma Bernardes, está Los Palacios. Sí, está Víctor Bernardes, Ricardo Canales, Henry Thomas, Wilson Palacios, también Maynor Figueroa y Rambo de León. Ellos son los hermanos Catrachos. Los jugadores titularísimos de la Selección Nacional Mundial de 2010. Sí, que daba gano a perlos. Sí, traiga su camisa de la Selección Nacional usted para que se la pueda llevar autografiada. Le repito que las primeras 100 personas se van a llevar también balones autografiados por ellos, únicamente las primeras 100. En punto de la 1 se inicia con la entrega. Usted venga más temprano para que pueda ser de esas primeras 100 personas que tendrán esta sorpresa adicional. Le repito, ¿quiénes son? David Soazo, Henry Thomas, Wilson Palacios, Ricardo Canales, Víctor Bernardes y Maynor Figueroa, además de Rambo de León. Ya le vamos a dar más detalles, pero en este momento Inger City Press se pronuncia nuevamente Juan Orlando Hernández y dice que no conocía a Arnulfo Valle. Esta solicitud de 25 millones, se preguntó, de 25 millones de dólares, ni siquiera tenemos 3 millones. Ha dicho, esta es la justicia selectiva. El ministro de Defensa mexicano fue dejado en libertad por el fiscal general VAR, Las Maras. ¿Sabía que estaban siendo grabados? Ha preguntado Juan Orlando Hernández y dice que no conocía a Arnulfo Valle. Se preguntó sobre los 25 millones de dólares que justamente estábamos mencionando, que ha solicitado la fiscalía, 25 millones de dólares. Y él dice que ni siquiera tienen 3 millones de dólares. Esta es la justicia selecta. Selectiva. Selectiva, sí. El ministro de Defensa mexicano fue dejado en libertad por el fiscal general VAR. ¿Las Maras sabían que estaban siendo grabados? Esta es una pregunta. ¿Qué hace quién? Él. ¿Rolando? Sí. Es que como no concluya... Está hablando el expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, está participando en el debate. Al final está participando en el debate y ahí está diciendo los argumentos que él quería plantear de manera directa en la carta, en la carta que llevaba escrita, pero sí le está permitiendo dar algunos argumentos. Y lo está haciendo con fuerza porque dice justicia selectiva. Y bueno, es la carta, lo que dice su carta. Lo que dice su carta que leyó o que envió, igual a que leyó la primera, primera dama, precandidata, dijo que era un linchamiento. Así, con la palabra. Y que no tienen esa cantidad de dinero que ha manifestado que precisamente hablábamos nosotros y que decíamos que luego de cumplir la sentencia tendría que pagarla, pero dice que no tienen ni tres millones de dólares. Bueno, estamos en este informe de último momento en HCH, cuando precisamente estamos ya, porque ya prácticamente lleva una hora esto. Son las diez minutos, ya creo que la plática se acaba e inmediatamente viene la sentencia. Esto ya está por terminar porque los argumentos todos para el juez... Ya todo lo que está escrito por el juez no es alegato. Ya no es alegato, ya eso es darle chancecito, como quien dice el último pataleo, pero él ya tiene lista su sentencia. Bueno. Ya todo está dicho, ya todo está dado. El juez ha sido categórico con las multas que ha impuesto y con la condena que ya tiene listo en su sentencia. Y creo que a lo que se refiere aquí el abogado Juan Orlando Hernández fue a la liberación al exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos. Sí, sí, que lo agarraron. Este Cienfuegos lo extraditaron de México y lo llevaron a Estados Unidos como extradición y parte de una estructura... No, no fue cuando ingresó a que iba a Los Ángeles. Sí, pero lo capturaron, lo llevaron y lo pusieron como parte de una estructura en narcotráfico y que también él se alió para ayudar a carteles de narcotráfico, pero el mismo fiscal fue quien hizo la investigación y el fiscal de Estados Unidos dijo, sí, hay una denuncia contra él, está detenido porque existe una denuncia contra él por temas de narcotráfico, hay testimonios contra él, pero la prueba que hemos obtenido como fiscalía de Estados Unidos no podemos condonar a este hombre porque no coincide la prueba que hemos obtenido con los testimonios. Son testimonios por venganza, personas que él metió preso, pero el gobierno de Estados Unidos no encontró prueba contra él. Bueno, respondemos lo que significa México para Estados Unidos. Exacto, hubo mucho conflicto. El propio presidente Anglo habló sobre ese caso. Hubo mucho conflicto de hecho y fue un mes de negociaciones. Pasó y habló, el presidente de México habló por él y dijo que era un general. Acaba de ser condecorado en México, el señor Cienfuegos para él, para México Cienfuegos representa más bien como un héroe en cuanto al combate al narcotráfico. Pero fue un mes de negociaciones entre ambas naciones. Bueno, el presidente Manuel López Obrador dijo que rompía relaciones con Estados Unidos, si eso pasaba porque él conocía muy bien y que lo tenían en los cargos porque era una persona de confianza. La decisión estadounidense no es el camino a la impunidad, sino un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México, dijeron las autoridades. Y la Fiscalía de Brooklyn lo acusaba porque retiró los cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cártel H2 a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Estados Unidos incluida la ciudad de Nueva York entre los 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos. Pero esto generó bastante tensión en México y Estados Unidos. Entonces este es el caso al que hace referencia hoy el abogado Juan Orlando Hernández y como que se los restriegue en la cara. Y les dice, esta es la justicia selectiva. El ministro de Defensa mexicano fue dejado en libertad por el fiscal general VAR. ¿Las maras sabían que estaban siendo grabados? Se preguntó el abogado Juan Orlando Hernández, quien ha de continuar en estos momentos participando y toda la sociedad hondureña, así como la comunidad internacional, pues estamos vigilantes de lo que esté publicando InerCity Press y hay una nueva publicación que hace referencia a Juan Orlando. Los delincuentes escuchan las noticias y luego me venden historias a los fiscales. Esto saldrá a la luz y dañará la alianza. La DEA y los presidentes Obama, Donald Trump y Biden, todos me elogiaron a mí y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? ¿Dijeron? ¿No? ¿No? ¿Es un hombre de palabra? ¿Se lo están dejando hablar? Sí, lo están dejando hablar. Los delincuentes escuchan las noticias y luego venden historias a los fiscales. Esto saldrá a la luz y dañará la alianza. La DEA y los presidentes Obama, Donald Trump y Biden, todos me elogiaron a mí y a mi trabajo. ¿Estaban mintiendo? Dijeron, Job es un hombre de palabra. Cuando se refiere a la alianza, se refiere, me imagino, a los lazos de estrategia entre Estados Unidos y Honduras. Hay una carta, creo que es de la primera dama o del expresidente, donde dice que ahora nadie va a querer ser un aliado de los Estados Unidos en el tema de la lucha contra las drogas. Mire, lo que pasa es que como este se convierte en un tema geopolítico, entonces también las relaciones diplomáticas se ven afectadas, porque un presidente que está siendo aliado y entregándole todo a un gobierno como Estados Unidos, ahora es a lo que se refiere. Entonces van a tener cautela para ser un aliado en ese tipo de situaciones. Ahora, hay un detalle, los Estados Unidos dicen que cuando alguien es funcionario de no solo presidente, sino de alto nivel, ¿verdad? Ellos se abstienen de hacerlo mediante tiene el cargo, que fue lo que sucedió con el expresidente Juan Orlando Hernández. Sí. Lo hacen hasta después de que ha concluido su mandato, porque respetan ese tema diplomático, ese tema diplomático de no entrometerse con alguien que está usted dando un cargo importante. No lo hacen ver como un abuso por parte del gobierno de Estados Unidos, sino que dejan que pase el... Que termine su mandato. Ya sea un presidente de un congreso, sea un presidente de un poder judicial, sea un presidente de la república, esperan que termine su mandato, recogen todo, y una vez que termina su mandato, proceden. Porque hay alguna inmunidad diplomática, creo, existe, y que ellos respetan. Y bueno, ¿a los cuantos días fue detenido el expresidente Juan Orlando? Los 19. Después de haber entregado el mandato. Dejó el cargo el 27 de enero y fue capturado el 14 de febrero. El día de los enamorados. Sí, el 15 salió de su vivienda y el 14 ya estaba en su vivienda rodeada. No estuvo mucho tiempo, este... Fuera del cargo. Fuera del cargo, este... Terminó y prácticamente ya tenía listo todo. Sí, en abril fue extraditado. Ya en el mes de abril del año 2022. Es la única orden de extradición que ha recibido Honduras que se ejecuta de inmediato. Bueno, según lo que ha manifestado el señor director de la policía y el secretario de seguridad, todas las que han llegado a este gobierno han sido ejecutadas, 16 en total, en este 2020. No, no, me refiero que la que se ejecutó de inmediato, que llegó y lo agarraron es a él, porque nadie le avisó a él. Y era la primera que entraba al gobierno actual. Sí, porque acabaron de asumir el poder. Claro, tiene toda la razón. Era la primera extradición que entraba a este gobierno. Pero le digo que no les costó nada. Sí, porque ya no estaban los mismos funcionarios. No, me refiero yo, no tuvieron que andarlo buscando en montaña, sino que solo sabían que... Llegaron a la vivienda y de inmediato. Pero es que también estamos hablando de un expresidente. No, yo creo que él no creía que esa acción se iba a dar. Sí, él pudo haber huido a Nicaragua como muchos de su gobierno. Sí, pudo haber huido a cualquier parte. Aunque algunos dicen que sí le dijeron y él lo quiso. Sí, la señora Ana García ha manifestado eso, que sí le avisaron. Último momento. Personas del actual gobierno le dijeron que sí quería irse. Sí, del actual gobierno. Del actual gobierno le dijeron si usted quiere le permitimos la fuga. Sí. Pero son cosas ahí diferentes. No ha aposteado nada más ahí. No, son cosas diferentes. No, Alex. Lo mismo es lo último que ha escrito Iner City Press. Es lo que estaba manifestando Juan Orlando Hernández. Último momento. Y...